8.33 minutos de la mañana y volvemos a hablar del bloqueo en la vía panamericana entre Cali y Popayán. ¿Qué dicen las comunidades negras? ¿Por qué están bloqueando? ¿Y cuál es el llamado al gobierno nacional? Aquí las declaraciones. Queremos hacerle un llamado al gobierno que ese acuerdo que firmó con los indígenas en el punto 2 afecta y vulnera los derechos de nuestras comunidades negras. Nosotros también existimos en el país y que comunidad negra tenemos un territorio también. Tenemos unos usos y costumbres que se nos debe respetar. Y como espacio nacional le hacemos el llamado al gobierno nacional que por favor no nos ponga en conflicto en el territorio. Nosotros no estamos dispuestos a pelear con nadie y que se nos respete, que se nos siga respetando el derecho a la vida, el derecho al territorio y el derecho a la libre expresión. No quiere decir que porque hoy nosotros tenemos un decreto que nos favorece para seguir creando y ampliando más consejos comunitarios, hoy nos digan que no tenemos ese derecho y que tenemos que pedirle permiso a los compañeros indígenas. Reconocemos la lucha de los indígenas, reconocemos todo lo que han hecho, reconocemos como autoridades indígenas que son en este país que hacen un trabajo igual que nosotros. Pero nosotros también aportamos al país, aportamos a nuestro gobierno y nosotros no vamos a permitir a seguirnos matando el territorio.